Bienvenidos chicos al Cofre Hextech. Esto es la cajita de toques. La cajita de toques es una tradición muy común en las plazas de México. Les voy a hacer una serie de preguntas y ustedes tienen que contestar correctamente para no recibir una descarga electrizante. ¿Están listos? Sí. La primera pregunta es ¿cuál es la fecha de estreno de League of Legends? Uy, el 9 de octubre. Bueno, no sé el día, pero fue en octubre. ¿2009? Octubre. Octubre 2009. Pero el día, la verdad, no me lo sé. Octubre 2009. Y la respuesta es correcta. La siguiente pregunta es ¿mencionen cinco canciones de Worlds? The Worlds. Rise. Star Walking. Esa es The Worlds, ¿no? La del año pasado. Sí, está Rise, Star Walking, está... Warriors. Warriors, obviamente. Ignite. Ignite. Vamos cinco, ¿no? Creo que nos falta una. Nos falta una. Nos falta la de... Phoenix. 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 La respuesta es correcta, chicos. Ay. Estamos chill, estamos chill. ¿Cuánto mide Timo en tamaño real? Ay, Dios mío, santo. Esa es una pregunta muy mala, la verdad. Debe ser muy chico, como un metro diez. ¿Tiene que ser exacto? O sea, ¿puede ser aproximado? Tiene que ser exacto. Tiene que vivir como un metro. 90 centímetros, muy poco. Yo creo que va por ahí. Sí. Aquí vas un poquito menos. ¿Medio metro? ¿Con qué nos quedamos, Giral? ¿Con qué nos quedamos, Giral? ¿Con qué nos quedamos, Giral? ¿Con 70? ¿Con 70? No, 70. ¿70, entonces? ¿70? ¿80? Sí, lo que diga Giral. ¿Cuál? 80 centímetros. ¿80? Y la respuesta es 81 centímetros. No, está bien, pero sí zafamos, ¿no? ¿Zafamos? Agárrense de la mano. Bueno, fue corto, al menos. Oye, ya. No, chico. Sí, duro poco, duro poco. Siguiente pregunta. Mencionen los diez campeonatos regionales de League of Legends. Ok, la LPL de China, tenemos la LPL de Corea, la LPL de Norteamérica, la LEC de Europa, tenemos la CBLOL de Brasil, la LLA de Latinoamérica, la TES, bueno, ahí se murió la TCL. Tenemos la LJL de Japón, la BSS de Vietnam, la PCS de Sudeste Asiático, la PSO de Oceanía. O sea. ¿Sí? ¡Correcto! Mira, se las están rifando. Vamos. ¿Cuántos años tienen Ani y Nunu? ¿Nueve? No, correcto. Es más niña, es más niña. Ey, perdón, no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? O sea, estábamos discutiendo. No, 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 no. Estábamos discutiendo. Un nuevo responsable. ¿Cuántos tienen? O sea, Ani tienes. Tienen tres oportunidades. No tiene ni seis años, o sea, tiene unos cuatro o cinco, una cosa así. Ah, ya dije las dos. ¿Cuatro o cinco? No, incorrecto. Tienen una oportunidad más. ¿Seis o siete? O sea, mira, nueve fue mucho, seis es muy poco. ¿Siete u ocho? Ocho años, Ani. Sí, lo vemos. Y la respuesta es correcta. Tiene ocho años. Vamos. ¿En qué año llegaron juntos Zaya y Rakan? ¡Venicios! ¡2017! ¡Respuesta correcta! ¡Bien ahí! La fácil del tutorial. Mencionen cinco pares de hermanos en League of Legends. Ok, está Draven y Darius. Jin, Zibai. Sí. ¿Cuántos son cinco pares? Cinco pares. Kaylee y Morgana. Kaylee y Morgana, sí. Cassiepeya. ¿Quién se llama? Catarina. Cassiepeya y Catarina, ¿no? ¿O no? No, no porque una es Shurima y otras no es Cruz, ¿no? Pero no es más. Según yo, nueve. Sí, bueno, sí, sí, sí. Ok, nos faltó uno. Sí. Hermano. Cuatro. No, solo el Necton. Tres. Sí, correcto. ¡Ay, man! Eres una bestia. ¿Cuál es la línea de skins más antigua del juego? Uy. Esa está jara. Sí, 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 sí. ¿Los enfermeros? No. ¿Proyecto? Uy, ¿proyecto? No, es muy reciente. No, eso es súper ancestral. Porque acá la enfermera, Kenen, enfermero. Y esos vatos que hacían cosas de enfermero. Siete. Seis. No sé, no, se me ocurrió otra. Sí, bueno, los enfermeros doctores es como... Es muy vieja. Y la respuesta es incorrecta. La respuesta es Harrowing. No tenía chance de contestarla. No. Estuvo muy heavy. Estuvo muy heavy, estuvo muy heavy. Ya no se puede más. No, se acabó. Y la última pregunta. ¿Cuántos campeones en total hay en League of Legends? Uy, no sé. 161. No. 162. No. Última oportunidad. 10. A mí me suena como que hay 4. 174 o 164. No, se me retenta todavía. No hay 164. 4. 64. Y la respuesta es... ¡Correcta! Yo me voy a dejar uno muy corto, güey. Se me muero. Y bueno, llegó el momento de ver qué retos nos toca cumplir la siguiente semana en las transmisiones. Así que, Giral... No, 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 bienito. Todo tuyo. Todo tuyo, bienito. Tú primero. A ver. Yo voy por esto. ¡Fua! Ah, qué rápido lo abriste. Gracias, soy experta. Dice... Arma tu Dream Team. Ok. Vamos por el segundo, entonces. Tú, tú, tú. Bueno, pero no te demoras tan eligiendo. Pero lo difícil es abrirlo. A ver. Ahí está. Sí, fue fácil. Sí, a la verdad. Tenemos top jugadas narradas por analistas. Y bueno, recuerden que tenemos la semifinal 19 de agosto y la gran final el día 20. No se lo pierdan por los canales oficiales de la LLA. Giral, ¿un último toquecito? A ver. A ver. A ver.